Lo voy a dar por orden, senador Jaime, como se inscribió. Gracias, señor presidente. Yo utilizaría la palabra calamidad para describir el paso de la señora ministra por su cargo. Esa calamidad comenzó con una anécdota que yo tuve oportunidad de reseñar en una de mis columnas en el periódico El Tiempo. Ella era funcionaria menor en Argentina en la época en que fue nombrada por el presidente Santos como canciller y se le acercó el general Arevalo Méndez, embajador de Venezuela en Argentina. Y lleno de felicidad escribió un memorando al que me referí en mi columna que decía que la nueva ministra, oígase bien, del presidente que había sido elegido por las fuerzas que apoyábamos al presidente Uribe, admiraba el caudillo de la revolución bolivariana, que quería que la recibieran en Caracas y hasta extendió invitaciones informales para la posesión de Santos. En ese memorando, fechado el 29 de junio del 2010, hizo sonar campanas de júbilo en la Casa Amarilla y en Miraflores. Santos, según el memorando, había pedido a alguien prudencia, pero daba vía libre para declarar a Colombia como la nueva mejor amiga de Chávez. ¿Por qué ese extraño transbordo ideológico y de todo tipo de la señora Holguín hacia la orilla enemiga? ¿Por qué esa alianza incondicional con el chavismo? Eso tenía claras manifestaciones de un punto de vista, de una manera de pensar que posteriormente se refleja en todas las maniobras que hace ella para nombrar a su jefe político y su gran amigo, su mentor, el doctor Samper, como director o presidente de UNASUR. Ahora, allí hubo, por consecuencia de esa nueva política, por ejemplo, el intento de traer a Chávez a la posesión de Santos, que impidió al presidente Uribe indirectamente. Inmediatamente ocurrió una escena que incidió poderosamente en la percepción de los Estados Unidos respecto al presidente Santos, al nuevo presidente, a lo que iba a pasar. Y fue la captura de un individuo llamado Maclet. Maclet era el capo de tuti capi del narcotráfico en Venezuela, venezolano él, coordinador de toda la actividad del narcotráfico del cartel de los soles y dispuesto a entregarse a los Estados Unidos. Él hizo la petición para ir a los Estados Unidos e integrarse al nuevo grupo de personas que estaban develando cómo funcionaba el gobierno chavista. Pues el señor Santos pactó con Chávez a su venida, no a la posesión, sino a la reunión de Santa Marta, el envío de Maclet prácticamente a unas mazmorras silenciadoras en donde Maclet no pudiese coordinar la labor de esclarecimiento de la acción del narcotráfico que es el determinante y es el punto nodal de la acción del gobierno chavista. Maclet fue enviado a Venezuela, no a los Estados Unidos, a donde correspondía. Yo escribí una columna al respecto precisamente porque había recibido información de funcionarios norteamericanos sobre esos pasos que eran tremendamente desestabilizadoras para la lucha contra el narcotráfico. Posteriormente vino una acción que es repudiable, señora ministra. Eso caerá como una sombra sobre la memoria suya para la eternidad, particularmente para el pueblo de Venezuela. Fue lo que usted hizo con Lorenzale. Lorenzale fue una víctima de una persecución política. Incluso las dos orillas se refirió así al hecho. Dijo un venezolano uribista por ese motivo fue capturado y enviado y hoy Lorenzale, pobre, es un hombre que sufre enormemente... 30 segundos, senador. Claro, porque incluso como hay tanta gente para hablar, señor presidente, aquí estamos para que el público... Como aquí no se hacen paneos para que el pueblo colombiano sepa por qué es mejor votar en las próximas elecciones por la lista del Centro Democrático para que haya quórum siempre. Porque aquí estamos nosotros 20, pero si nos eligen a 52 va a haber siempre quórum. Aquí hay cuatro senadores liberales, un senador de opción ciudadana, dos senadores... Dos senadores, sí, del partido de la U y un senador del partido verde. Es el tema que entonces el tiempo... Sonido para el senador José Obdulio, un minuto más. Toda esta política que he referido, Arevalo, Sale, Maclede, etcétera, tenía además un punto de culminación. Y era la alianza que se estaba fraguando entre Santos y las FARC y que necesariamente necesitaba un mediador.